Por ti Yo dejé de pensar en el mar Por ti Yo dejé de fijarme en el cielo Por ti Me ha dado por llorar como el mar Me he puesto a sollozar como el cielo Me ha dado por llorar Por ti La ternura se niega conmigo Por ti La amargura me sigue y la sigo Por ti Me estoy volviendo loco de celos Se vuelven contra mí mis anhelos Se vuelven contra mí Por ti La vida se me ha vuelto un infierno Por ti Estoy muerto de amor tan enfermo Por ti Se han vuelto llagas el sol y el dolor Se han vuelto mal la flor y el amor Se ha vuelto mal la flor Por ti Por ti El mar es la locura del cielo Por ti El llanto es una llaga de celos Por ti El dolor es el sol sin la flor El infierno es el sol El infierno es amor tan eterno El infierno es amor Por ti Por ti Por ti Por ti Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio Y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuadro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarras El embrujo de Merchades, oboes Úrsula cien años, soledad Macondo Úrsula cien años, soledad Macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Los cien años de Macondo sueñan Sueñan en el aire Y los años de Gabriel Trompetas, Trompetas lo anuncia Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio Y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuatro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amarata, guitarras El embrujo de Melquiades, oboes Úrsula cien años, soledad Macondo Úrsula cien años, soledad Macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Me quisiera comer un panecillo Con azúcar y canela muy caliente Me quisiera arrancar hasta los dientes Tan solo por tu amor Me quisiera comer un panecillo Con azúcar y canela muy caliente Me quisiera arrancar hasta los dientes Tan solo por tu amor Por ti bella Mariana Por ti lo puedo todo El mundo entero si me mandas Te lo pongo de otro modo El mundo entero si me mandas Te lo pongo de otro modo Porque yo sé La química, retórica, botánica, 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 retórica y sistema decimal Porque yo sé La química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Volaré del uno al otro polo Imitando a los globos aerostáticos Hasta encontrar la piedra filosófica Cuadrada o triangular Pues por mí, físico, retórico y poético Astrónomo, filósofo y político Sin duda soy el hombre más científico Que en el mundo puede haber Porque yo sé La química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Porque yo sé La química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Haré que los pecados capitales Sean obras meritorias para el cielo Haré que los demonios del infierno Se salgan a confesar Bajaré al fondo de los infiernos Sacaré a los diados de la cola A cada uno le daré yo su pistola Para ver si saben pelear Porque yo sé La química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Porque yo sé La química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Por ti, bella Mariana ¿A quién debo de amar? Si el mar te molestara con sus olas Yo lo mandaría secar Porque yo sé La química, retórica, botánica, 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 retórica y sistema decimal Porque yo sé La química, retórica, botánica, botánica, retórica y sistema decimal Por ti, bella Mariana Por ti lo puedo todo El mundo entero si me mandas Te lo pongo de otro modo El mundo entero si me mandas Te lo pongo de otro modo Me hacen daño Tus ojos Tus ojos Me hacen daño Tus manos Me hacen daño Tus labios Que saben fingir Y a mi sombra Y a mi sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado Podrán mentir Aunque viva Aunque viva Prisionero En mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Guardan flama De un beso voraz Que no olvidarás Mañana Flores negras Del destino Nos apartan Sin piedad Pero el día Vendrá El que seas Para mí no más 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 Pero el día Vendrá Vendrá El que seas Para mí no más 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 Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido Por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras Tu mirada, la más amarga desesperación Hoy y para siempre quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas serenas Tu corazón Quisiera ser la golondrina Que al amanecer a tu ventana Llega para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada De una nueva vida Llena de amor Quisiera ser La golondrina La golondrina La golondrina Que al amanecer A tu ventana Llega para ver A través del cristal Y despertarte Y despertarte Muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada De una nueva vida Llena de amor Llena de amor Llena de amor Perdón 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 Y daré Cierre Corazón Perdón Perdón Y dadle Perdón Perdón Perdón, pídate mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado. Dame tu perdón, jamás habrá quien se pare, amor, de tu amor el mío, ¿por qué? Si adorarte ansío, es que el amor mío, pide tu perdón. Si tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el alejo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, Es la dicha que se alcanza, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón. Si tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, Que tú eres el alejo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, Es la dicha que se alcanza, con todo el amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, Mi pobre corazón. Mi pobre corazón. Mi pobre corazón. Antes que te encontrara Mira que nada pasó por mí Ahora que te recuerdo Solo me acuerdo de cuando vi Cómo te fuiste Sin pena alguna Nada ninguna Pena por mí Ay, pena por mí Sabes que por la ausencia de tu presencia Yo siempre fui Un pobre desgraciado que en ningún lado supo vivir Porque te has ido Vuelve a tu nido Estoy perdido Voy a morir Ay, voy a morir Música Me duele tanto el pecho Por el despecho No sé qué hacer Me mata la tristeza Como me pesa por tu querer Me estoy muriendo Estoy sufriendo Quiero queriendo Quiero queriendo No sé perder Ay, no sé perder Yo sé por qué lo digo Dios es testigo Te digo adiós Yo digo lo que siento Y mi lamento Es por los dos Viva la vida Muera la muerte Juegue la suerte Yo ya me voy Ay, yo ya me voy Ay, yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Ay, yo ya me voy Ay, amor Ay, dolor Como un sueño se me fue Como nube se esfumó Con el viento se envolvió Dejó de ser ese querer Que mi pasión robó Con su traición tan cruel Que mi alma destrozó Sin compasión ¿Cómo fue? Yo no sé Yo la amaba Yo la amaba Con locura Fiebre, sangre Y la ternura De este cuerpo mío Que hoy muere de frío Soledad y hastío Y el presentimiento De no verla ya Nunca, jamás Nunca, jamás Nunca, jamás Nunca, jamás Nunca, jamás Ay, 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 ay Ay, amor Ay, dolor Como nube se me fue, como viento se esfumó, con el sueño se envolvió, dejó de ser ese querer que mi pasión robó, con su traición tan cruel que conmigo acabó, sin compasión. ¿Cómo fue? Yo no sé, yo la amaba con locura, fiebre, sangre y la ternura de este cuerpo mío que hoy muere de frío, soledad y hastío y el presentimiento de no verla ya. Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. Ay, 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 amor, ay, dolor. Ay, 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 ay Ay, un año más sin ti El tiempo pasó, quien lo creyera Ay, otro año tú sin mí Pero sin podernos olvidar ¿Cuántos van? No lo sé No quiero saber No quiero saber He podido resistir Porque al fin Al sufrir nací Ven, que yo te espero Te abro ya los brazos Porque tengo el alma Hecha mil pedazos Ay, un año más sin ti Ay, de mí Esto no es vivir Ay, de mí Gracias por ver el video Ven que yo te espero Te abro ya los brazos Porque tengo el alma Echa mil pedazos Ay Un año más Sin ti Ay De mí Esto no es Vivir Te abro ya los brazos Unicuni cantaba la rana Y echaba las coplas de la marihuana Unicuni cantaba la rana Y echaba las coplas de la marihuana Marihuana tuvo un hijito Y le pusieron San Expedito Como era abogado de los de Santana Porque era Sansón para la marihuana Marihuana Tuve un hijito Y le pusieron San Expedito Como era abogado de los de Santana Porque era Sansón para la marihuana Marihuana Ya no puedo Ni levantar la cabeza Con los ojos retes colorados Y la boca reseca, reseca Marihuana Ya no puedo Ni levantar la cabeza Con los ojos retes colorados Y la boca reseca, reseca Marihuana 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 Cuna Con y con y cantaba la rana Y echaba las coplas de la marihuana Con y con y cantaba la rana Y echaba las coplas de la marihuana Marihuana, tuve un hijito y le pusieron San Expedito Como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza Con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos redes colorados y la boca reseca, reseca Quiero a la sombra de un ala Contar este cuento en flor La niña de Guatemala La que se murió de amor Eran delirios los ramos y las orlas de reseda Y de jazmín la enterramos en una caja de seda Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor El volvió, volvió casado, ella se murió de amor Iban cargándola en andas, obispos y embajadores Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador El volvió con su mujer, ella se murió de amor Como de bronce candente al beso de despedida Era su frente, la frente que más he amado en mi vida Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor Allí en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos A veces su mano afilada, a veces sus zapatos blancos Callado, al obscurecer, me llamó el enterrado Nunca más he vuelto a ver A la que murió de amor Allí Música Yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo Yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo De ahí tengo el corazón en dos mitades partido De ahí tengo el corazón en dos mitades partido La una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido La una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido De ahí tengo el corazón en dos mitades partido De ahí tengo el corazón en dos mitades partido Música Era un momento la dicha, repentina la alegría Era un momento la dicha, repentina la alegría Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día La dicha quedó conmigo, ya es eterna la alegría La dicha quedó conmigo, ya es eterna la alegría Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día Ay, 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 llorona, lloroncita, cielo lindo Ay, 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 llorona, lloroncita, cielo lindo Ayer te vi depenando, llorona debajo de un camarindo Ayer te vi depenando, llorona debajo de un camarindo Cinco sentidos tenemos Los cinco los apreciamos Cinco sentidos tenemos Los cinco los apreciamos Y los cinco los perdemos, llorona, cuando nos enamoramos Y los cinco los perdemos, llorona, cuando nos enamoramos Ay, 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 llorona, lloroncita, cielo lindo Ay, 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 llorona, lloroncita, cielo lindo Ayer te vi depenando, llorona debajo de un camarindo Ayer te vi depenando, llorona debajo de un camarindo Música Música Yo tenía mi barca de oro para irme a La Habana Yo tenía mi barca de oro para irme a La Habana Y por seguirte tus pasos, tesoro, perdí mi Guadalupana Y por seguirte tus pasos, tesoro, perdí mi Guadalupana Ay, 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 llorona, lloroncita, cielo lindo Ay, 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 llorona, lloroncita, cielo lindo Ayer te vi depenando, llorona, debajo de un camarindo Ayer te vi depenando, llorona, debajo de un camarindo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La entrañable transparencia En cuanto a ti seguimos La encuentra rey Qu sagrada leüran No salgas, niña, a la calle Porque el viento de mentiro, jugando con tu vestido, puede dibujar tu taller No hay quien de amor no desmaye Al ver que tus formas bellas Se manifiesta la huella que el pudor ocultar debe Y solo el viento se atreve a entretenerse con ellas Al ver que tus formas bellas No hay quien de amor no desmaye No salgas, niña, a la calle Porque el viento de mentiro, jugando con tu vestido, puede dibujar tu taller No hay quien de amor no desmaye Al ver que tus formas bellas Se manifiesta la huella que el pudor ocultar debe Y solo el viento se atreve a entretenerse con ellas Ay, ay, ay No hay quien de amor no desmaye Este era un pobre hombre Que era cojo Era manco y era jorobao Estaba casi ciego Estaba casi ciego, no tenía dinero Y la tuberculosis Y la tuberculosis Lo había minado Su madre disoluda Su madre disoluda Su madre disoluda Su padre era un perdido Y su madre disoluda Su padre disoluda Y su madre disoluda Lo atropelló un camión Un día se fue a la iglesia a dar gracias a Dios Y entrando una cornisa encima le cayó Y cuando agonizaba una blasfemia echó Chín, fue su único pecado Murió y se condenó Estando en el infierno Se le oía decir Esto es vida che, esto es vivir ¡Suscríbete! Un cruel puñal con arabescos de oro Llevo en el pecho hasta la cruz clavado Una bella mujer a la que adoro Allí pasando lo dejó olvidado Un cruel puñal con arabescos de oro Llevo en el pecho hasta la cruz clavado Una bella mujer a la que adoro Allí pasando lo dejó olvidado Y nunca más A rico cielo digno Y yo rodando mi fatal camino El polvo riego Con mi eterno lloro Con mi eterno lloro Pues descuidado y torpe mi amargura Caen los diamantes De la empuñadura Del cruel puñal con arabescos de oro Y nunca más A recoger lo vino Y yo rodando Y yo rodando mi fatal camino El polvo riego Con mi eterno lloro Pues descuidado y torpe mi amargura Caen los diamantes Caen los diamantes De la empuñadura Del cruel puñal con arabescos de oro Ah, 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 ah Sin un amor, la vida no se llama vida Sin un amor, le falta fuerza al corazón Sin un amor, el alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor, no hay salvación No me dejes de querer Te pido No te vayas a ganar Mi olvido Sin un amor, el alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor, no hay salvación No me dejes de querer No me dejes de querer, te pido Sin un amor, no hay salvación No me dejes de querer, te pido No me dejes de querer, te pido No me dejes de querer, te pido Y yo no te culpo No te pido, te pido No me dejes de querer, te pido Y yo en cambio, no quiero engañarte Ni dañar tu vida Soy sincero y sabré perdonarte sin guardar rencor No creas que siento despecho al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también Que al fin, con el tiempo, el olvido curará mis penas Sigue feliz tu camino, que te vaya bien No creas que siento despecho al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor, te dejo también Que al fin, con el tiempo, el olvido curará mis penas Sigue feliz tu camino, que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien No creas que siento despecho al ver que te alejas Que bonita mañana está siendo, va a salir con mi chata a pasear Y llegar a donde andan moliendo la caña de azúcar del cañaveral Y encontrarse a la joven amada, y en la fiesta sacarla a bailar Pa' besarle sus labios con maña, que saben a caña del cañaveral Ay, 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 qué chucho es amar Una boquita muy chiquitita, que sepa bien besar Ay, 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 en su boca beber Agua de caña, dulce de caña, dulce como la miel R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar del perro carril R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar del perro carril Que florida se mira la hacienda, las muchachas que lindas están Vamos todos a ver la molienda de caña de azúcar del cañaveral Ya se escucha tocar la marimba, la panela en su punto ya está Que la prueben tus labios mi nena, que saben a caña del cañaveral Ay, 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 que R es de chulo esa mar Una boquita muy chiquitita que sepa bien besar Ay, 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 en su boca beber Agua de caña, dulce de caña, dulce como la miel R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar del perro carril R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar del perro carril ¡Ay, ay, ay!